¿Cómo se puede hacer el uso de la palabra? La palabra simple y sencillamente para determinar dos puntos que me parecen de la mayor importancia. Coincido en que sí se trata de un tema de política exterior, indudablemente es un tema de política exterior, pero también se trata de un tema de seguridad nacional, se trata de un tema eminentemente de la seguridad interior de nuestro país y por otro lado también coincido en que debemos ser cuidadosos en esta reunión para el análisis de los sucesos que se han dado a conocer a través de diferentes medios de comunicación sobre un tema que a mí me parece de la mayor importancia y es precisamente lo que surge a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, convención que todos conocemos como la Convención de Palermo y a la que México se adhiere en el año 2003 y en la que Estados Unidos también se suma en el año 2005. En este sentido, el propio artículo cuarto establece claramente una disposición que seguramente será uno de los instrumentos más importantes que motivan a este cuerpo legislativo para que se lleve a cabo esta reunión para hacer la revisión correspondiente y precisamente es el tema de la protección a la soberanía. Creo que sí debe haber interés del poder legislativo en virtud de que los estados partes se obligaron a cumplir sus obligaciones con arreglo a esta convención en consonancia con los principios de igualdad, soberanía e integridad territorial de los estados, así como de la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Me parece que aquí se establece una obligación muy clara en el sentido de que nada de lo dispuesto en la presente convención facultará a un estado parte para ejercer en el territorio de otro estado jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese estado reserve exclusivamente a sus autoridades. Luego entonces, pues el estado mexicano sabemos que tiene reservadas las actividades prioritarias de seguridad nacional, de seguridad interior y por supuesto de combate al delito. Sin embargo, en el ámbito de los compromisos internacionales, cuando se trata precisamente de delincuencia organizada transnacional, efectivamente nuestro país tiene suscritos compromisos de colaboración y es precisamente el saber si estos compromisos se han respetado o estos compromisos han dejado de respetarse. Como consecuencia, sí es de gran importancia para este órgano legislativo conocer este asunto a fondo toda vez que en uno o en otro sentido debe haber consecuencias jurídicas. Y por tanto, señor presidente, mi planteamiento es a favor precisamente del punto de acuerdo. Gracias por ver el video.